La falta de iluminación en sus fincas ya no es un problema. Ahora con TVGAN podrá adquirir soluciones amigables con el medio ambiente, generando luz a bajos costos y con un ahorro importante en los recibos de sus servicios públicos, mejorando la rentabilidad en sus fincas y explotaciones ganaderas. Con la lámpara HLM60 recarga la batería y podrás tener luz hasta por 5 noches. Esta nueva lámpara tiene bombillos LED de 60W con un panel solar de 48W y la batería integrados en un solo bloque de aluminio resistente a la Interpeni. Tiene incluido un sensor de movimiento que ahorra energía y es de utilidad para la seguridad de su finca. Instálela usted mismo de una manera rápida y sencilla en el sitio del ordeño o de su finca de recreo, ahorrando costos en los recibos mensuales de la luz. Llame ya al número que aparece en pantalla y nuestras asesoras le brindarán toda la mayor información de este producto que podrá adquirir aquí en TVGAN, la mejor vitrina ganadera.